Buenas noches Alejandro, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar acompañándonos esta noche en nuestro primer webinar del 2024. Para mí es un placer estar aquí con ustedes y liderar este tema tan importante como es la disfunción de la musculatura respiratoria en UCI. Desde el Comité de Rehabilitación Interdisciplinar y Salud Mental les doy la bienvenida y a continuación les presento a Joan Sebastián Herrera Vardas. Joan Sebastián es terapeuta respiratorio certificado, es especialista en epidemiología con diplomado en terapia respiratoria en cuidado crítico, coordinador de terapia respiratoria y ensayos clínicos de la clínica SOMER de Río Negro y miembro activo del Comité de Rehabilitación Interdisciplinar y Salud Mental de la ANSI. Para nosotros es un placer Joan tenerte aquí hoy y pues bienvenido. Aprovechemos, va a ser dinámico este webinar para que todos participemos y aclaremos dudas sobre este tema tan importante como es la disfunción de la musculatura respiratoria en UCI. Buenas noches Joan, bienvenido a la ANSI. Buenas noches Gladys, muchas gracias por esa presentación tan especial. Un saludo para todos los que se encuentran conectados hasta ahora en esta actividad académica que busca resaltar como la importancia de una entidad recientemente puesta en escena en el área de cuidados intensivos y es donde mayor impacto podría tener los cuidados respiratorios. Entonces es una oportunidad muy bonita repasar sobre este tema. Como contenido de la charla vamos a redondear sobre el reconocimiento de los músculos de la respiración, reconocimiento anatómico y vamos también a ondear un poco sobre el concepto y sobre los conceptos de función y disfunción del músculo respiratorio. En un tiempo que vamos a hablar de la etiología, los factores asociados a la disfunción muscular respiratoria en el paciente en cuidado intensivo, vamos a ondear sobre ese tema de ventilación y disfunción diafragmática que sabemos que está estrechamente pero que muy pocas veces desde la práctica clínica lo utilizamos y lo identificamos y lo prevenimos. Como quinto vamos a hablar sobre el tema de disfunción diafragmática asociada a la ventilación mecánica. Como sexto punto vamos a tocar lo que es la identificación de ese fenómeno de disfunción diafragmática asociada a la ventilación, vamos a hablar un poco sobre la prevención de la disfunción muscular respiratoria en un sí, vamos a abrir un espacio para los aportes, vamos a dejar lo que es el tema de tratamiento ojalá para una próxima sesión, vamos a intentar ser muy precisos y no extendernos mucho teniendo en cuenta pues el tiempo como tal. Como principal puesta en escena vamos a hablar del reconocimiento de los músculos respiratorios, es un recorderiz anatómico teniendo en cuenta que los músculos de la respiración los podemos englobar en dos grandes grupos, uno que es la musculatura de fase inspiratoria y dos la musculatura de fase exhalatoria pero cuando esta es activa teniendo en cuenta que la respiración es un proceso donde la inspiración es activa con gasto energético pero la fase exhalatoria o expiración es un proceso pasivo que se da por el fenómeno de retroceso elástico de las fibras musculares, es así como cuando entramos en los músculos de la fase inspiratoria tenemos que reconocer ese gran músculo inicial, un músculo de gran tamaño que se extiende horizontalmente y divide la caja torácica de la cavidad abdominal, este músculo denominado diafragma formado por dos cúpulas, una cúpula diafragmática derecha y una cúpula diafragmática izquierda, los cuales se encuentran nervados por el nervio frénico derecho e izquierdo y que si bien conocemos la cúpula derecha se encuentra en desventaja muscular por la posición hepática, este tiene un sistema de compensación muy bonito y es que el nervio frénico tiene un mayor número de espolarizaciones sobre esta cúpula lo que finalmente hace un sistema de compensación, la diferencia entre el diafragma derecho o cúpula derecha con el izquierdo es de 1,9 centímetros aproximadamente y con este sistema de compensación al final de la inspiración se logra acortar esta distancia hasta un centímetro este músculo lo presentamos inicialmente porque es el principal músculo de la respiración generalmente se encarga de tres cuartas partes del proceso, del 70% de la fase inspiratoria y participa en múltiples funciones corporales, tiene relación con otras estructuras anatómicas lo que nos podría decir o nos podría sugerir que no solamente su función es desde el punto de vista respiratorio, aquí quisiera ondear sobre una primera pregunta de nosotros como cuidadores respiratorios en áreas de cuidados intensivos y es que si consideramos esa función si consideramos que ese diafragma cumple más funciones excepto o dejando a un lado la parte respiratoria entonces vamos a ver si nos generan por acá esta primera pregunta y vamos a ondear en esa caja vamos a dar nuestras respuestas y vamos a continuar por acá mientras ustedes van resolviendo este diafragma tiene una contracción que genera un movimiento caudal, un movimiento oblicuo, un movimiento anterior lo que hace aumentar el diámetro vertical de la caja torácica y por fenómeno de boyle hace que aumente el volumen del contenedor y que la presión al interior se negativice para permitir permitir el paso del aire desde la atmósfera hasta los pulmones sin embargo este no es el único músculo que se encarga de la paz inspiratoria, el restante está dispuesto en los músculos intercostales externos en este vamos a encontrar dos fenómenos muy bonitos cuando los músculos intercostales externos se contraen vamos a encontrar el fenómeno de Buckhandle que es donde se da un aumento del espacio lateral de la caja torácica y el fenómeno de Buckhandle donde se va a dar un aumento del diámetro antero posterior de la caja torácica permitiendo aumentar mucho más el volumen de esa caja y permitiendo mayor ingreso de aire finalmente cuando hay aumento del trabajo respiratorio y respiraciones vigorosas no solamente en el ejercicio sino en enfermedades críticas se van a presentar contracciones de músculos que van a favorecer la inspiración como son los músculos accesorios donde tenemos el escaleno el esternocleido mastoideo y el trapecio es encargado de elevar las primeras costillas para aumentar también ese volumen finalmente tenemos los músculos de la fase exhalatoria incluimos los intercostales internos pero también gran parte de la responsabilidad de la exhalación activa que está mandada por el recto anterior los oblicuos y el músculo transverso estos se van a activar netamente cuando haya aumento del trabajo respiratorio y creo que los que hemos pasado por unidades médico quirúrgicas va a ser muy común tener pacientes laparostomizados donde se pone en desventaja este músculo y perdemos una reserva importante para tener en cuenta estos conceptos de que no solamente la disfunción va a ser diafragmática sino que tenemos disfunción de músculos respiratorios incluso músculos respiratorios de fase exhalatoria vamos a entrar un poco en lo que es el concepto de la función y disfunción del músculo respiratorio donde entendemos que la función del diafragma es principalmente con la respiración pero me gustaría conocer como las respuestas que nos han dado en la fase interactiva de este discurso no sé si la es tiene por él las respuestas de la pregunta número 1 bueno, si no hay respuestas aún vamos a dar este primero perdóname Alejandro perdóname Alejandro no, no tenemos respuestas aún ah bueno, nos podemos generar en este momento vamos a sortear esa primera pregunta voy a revisar la pregunta voy a revisar la pregunta ¿tú me recuerdas cuál es la pregunta? por favor hace parte de las funciones del diafragma excepto acepto un segundo ya la vamos a poner acá para que la puedan hacer entonces vamos a iniciar la votación recuerden que le sale una ventana para que puedan votar entonces tienen un minuto para hacerlo mientras contestan esta pregunta es interesante yo creo que cuestionarnos como peores respiratorios si el diafragma sum solamente cumple la función en la respiración o realmente contribuye a la homestasis corporal haciendo funciones adicionales debido a que tiene relaciones íntimas con otros órganos entonces vamos a ver qué respuesta nos dan para generar un pequeño espacio mientras tanto les voy contando que no es únicamente con la respiración cuando hablamos del concepto de función diafragmática vamos a ver en un momento que engloba mucho más allá de lo que es un proceso de inspiratorio aunque no deja de ser el principal músculo de la inspiración y cuando hablamos de disfunción es importante entender que siempre o no siempre que tenemos disfunción muscular respiratoria vamos a tener síndrome de debilidad adquirida en UCI disculpame llevamos 72 respuestas si quieres podemos ir cerrando para como cerrar este digamos ese tema y revisarlo entonces si les parece cierro la pregunta listo cerremos la pregunta perfecto vale entonces finalizo la votación con 85 86 que están votando en este momento cerramos en 5 4 3 2 1 cerramos la votación y estos son los resultados como para que los podamos analizar bueno Alejo me desatrase los resultados que desde acá no puedo ver mucho pero bueno bueno te los leo te los leo hace parte de las funciones del diafragma excepto el 29% contestó contribuir con el mantenimiento del equilibrio corporal el 16% contestó permitir el correcto funcionamiento de las vísceras el 41% únicamente generar fuerza de contracción y el 14% favorecer el retorno venoso esa fueron las respuestas recordemos entonces que muy interesante las respuestas que nos dan porque el 41% de ustedes concuerda con que es exclusivamente un músculo que genera contracción y fuerza muscular para la respiración pero vamos a ver a continuación en las siguientes diapositivas que esto no es así vamos a quitar un poco ese paradigma que traemos la función diafragmática si vemos el contexto cualitativo o la definición cualitativa va a ser generación de fuerza de contracción muscular para el ingreso del aire ha sido muy difícil generar una definición desde el punto de vista cuantitativo y es que la fuerza según la segunda ley de Newton debería medirse en Newtons lo cual es una ecuación simple que es masa por aceleración sin embargo no tenemos esas medidas directas del diafragma por lo cual otra serie de recursos se instauran para darnos una idea de cómo está la función diafragmática desde el punto de vista cuantitativo la primera es que en personas sanas en decubito de supino vamos a tener una diafragma con una velocidad de contracción de movimiento alrededor de 1.52 centímetros sobre segundo que podría denominarse como aceleración segundo que un diafragma normal tiene una excursión o sea un movimiento vertical de aproximadamente 1.5 a 3.0 centímetros y que su espesor grosor o engrosamiento al final de la aspiración generalmente es mayor de un centímetro esto nos da que los tiempos de inhalación en un paciente con neumenea con respiraciones entre 12 a 20 respiraciones por minuto va a tener una inhalación de 1.5 segundos y una aspiración de 3 segundos sin embargo vamos a mirar ahora a unos conceptos del paciente en cuidado crítico donde su fisiología cambia notoriamente no solamente el diafragma contribuye con la contracción muscular para la inspiración sino que tiene otras funciones 1. contribuir con la espectoración del esputo mediante la tos la acción del vómito y contribuir con los procesos de defecación y con los procesos de erupción entonces en el contexto de rehabilitación interdisciplinar si consideramos el diafragma como un órgano como una estructura que mantiene la homeostasis sabíamos que nos podemos apoyar de este para promover mejores ejercicios de tos asistida tener en cuenta que no solamente nos va a ayudar para la respiración sino que también nos va a facilitar el retorno venoso y linfático nos va a permitir el correcto funcionamiento de las vísceras por su continuidad con los órganos abdominales y fíjense que muchos de ustedes en esta pregunta nos contestaban que el excepto era el mantenimiento del equilibrio sin embargo el diafragma es una estructura muscular vital y postural por excelencia el cual nos permite el mantenimiento de la función corporal un estudio publicado en la revista internacional de deportiva o de entrenamiento deportivo nos mostraba que los pacientes con patrones respiratorios no diafragmáticos o sea con alteraciones diafragmáticas tenían una escala de funcionalidad del movimiento inferior a 14 en lo que nos detallaba que la estabilidad del tronco el rango de movimiento y la calidad y la simetría de los movimientos estaba supremamente deteriorada esa escala nos permite cuantificar hasta 21 esa estabilidad, rango y calidad del movimiento y cuando está por debajo de 14 nos muestra que está en disfunción dejándonos claro que el diafragma no es solamente una estructura que permite la inspiración sino la monostasis corporal vamos a hablar de la disfunción teniendo en cuenta el concepto de función que habíamos dado anteriormente podemos establecer que un diafragma es disfuncional cuando su velocidad de contracción es inferior a 1.52 cm sobre segundo su excursión inhalatoria es menor de 1.4 cm y los tiempos de inhalación y expiración o los tiempos respiratorios se acortan de ahí vienen los fenómenos clínicos como la taquimnea, la polimnea y esas respiraciones rápidas y superficiales en el espesor y el grosor van a verse disminuidos pero más allá del espesor y el grosor debido a que no es representativo por si solo sino que para que sea representativo hay que establecer la fracción de engrosamiento la cual se establece a través de la medición del grosor final inspiratorio del diafragma menos el grosor al final de la aspiración y esto dividido sobre el grosor del diafragma al final de la aspiración para que nos dé esa fracción de engrosamiento la cual si es menor del 20% se puede relacionar con disfunción de la musculatura respiratoria tenemos otras mediciones más conocidas en el cuidado respiratorio como es la presión inspiratoria máxima datos han arrojado que en mujeres una presión inspiratoria máxima inferior a los menos 70 centímetros de agua y en hombres inferior a menos 80 centímetros de agua se ha relacionado con disfunción de la musculatura respiratoria aquí cabe resaltar que no es exclusivamente diafragmática sino que es un reflejo de todo el componente muscular respiratorio también tenemos la presión inspiratoria nasal a través del SNIP la cual ha tenido una similitud en sensibilidad y especificidad con la presión inspiratoria máxima sin embargo no es tan conocida en el medio la electromiografía que nos mide la actividad eléctrica del músculo a través de las mediciones de la despolarización de los músculos respiratorios es otro método que se ha utilizado para establecer disfunción diafragmática teniendo en cuenta esto vamos a pasar a los componentes de la etiología de la disfunción muscular respiratoria en uso y fíjese en que no he hablado de disfunción diafragmática sino de disfunción muscular global por eso como cuidadores respiratorios debemos preguntarnos en cada ingreso de cada paciente a una unidad de cuidados intensivos si el paciente viene con disfunción diafragmática de base o si con una causa conocida o si ese paciente presenta disfunción diafragmática asociada a la unidad de cuidados intensivos la cual va a ser policausal como la vamos a ver a continuación allí tenemos que unas entidades se van a caracterizar por presentarse antes de que el paciente ingrese a cuidados intensivos como lo es el síndrome de Guillain-Barré la miastenia gravis y también la enfermedad pulmonar obstructiva crónica son fenómenos que por su naturaleza van a presentar disminución de la fuerza de contracción diafragmática y de ingreso el paciente va a tener una desventaja muscular importante la cual debemos nosotros de cierta manera aliviar interpretar y manejar de la mejor manera para evitar lo que es el tema de ventilación prolongada aumentos de días de estancia ventilatoria y dificultades en el destete ventilatorio en caso de que requieran intubación sin embargo hay otro grupo muy grande que es los que presentan disfunción de la musculatura respiratoria durante la unidad de cuidados intensivos en quienes es más difícil establecer la causa debido a que esa tiene diferentes factores tenemos como factores la gravedad de la enfermedad aquellos pacientes que por su propia entidad patológica en cuidados intensivos van a requerir ventilación mecánica invasiva en tiempos muy prolongados y que esto va a llevar a que se presente una distinción diafragmática asociada al reposo continuo del diafragma vamos a tener una que es inducida por el tratamiento como fármacos como los unos relajantes musculares y un tema que ha venido en discusión a través del tiempo es el uso de glucocorticosteroides por su relación directa con la polineuropatía del paciente crítico tenemos un adicional que es la ventilación mecánica y creo que cuando hablamos de disfunción muscular respiratoria todos asociamos ese gran factor la ventilación mecánica como el principal inductor de la disfunción de la musculatura respiratoria aquí quisiera arrojar esa segunda pregunta ¿qué va a ser? y de pronto Alejandro si nos está acompañando por ahí sí, acá estoy ¿cuál es la pregunta? el uso de la ventilación mecánica se relaciona con todos los pacientes que sufren disfunción muscular respiratoria es un verdadero y falso y vamos a tener una votación en verdadero y falso pues acabamos de abrirla vamos a dar 30, 40 segundos son opción A, opción B reitero la pregunta es si el uso de la ventilación mecánica se relaciona con todos los fenómenos o con todos los pacientes que sufren disfunción de la musculatura respiratoria vamos a contestar verdadero si consideramos que la ventilación se asocia con todos estos pacientes y falso si consideramos que no es así voten por favor tenemos 80 votos y somos 177 en sala o sea que nos falta más de la mitad tenemos 20 segundos más por favor de paso agradecerles por por la grata asistencia entonces vamos a cerrar por favor voten vamos a cerrar en 10 segundos tenemos 115 votos vamos en 5 4 3 2 1 y finalizamos la votación y estos son los resultados los alcanzan a ver Joan no no de acá no lo creo bueno entonces el uso de la ventilación mecánica se relaciona con todos los pacientes que sufren disfunción de la musculatura respiratoria verdadero el 39% falso el 61% super miren que 4 votos excelente miren que si notan casi el 40% de ustedes están considerando como yo en algún momento lo hice que esa ventilación mecánica está directamente relacionada en la mayor parte con la disfunción de la respiratoria de la de los músculos respiratorios en los pacientes en cuidados intensivos sin embargo voy a tratar de analizar este concepto con las siguientes presentaciones con las siguientes diapositivas para de pronto justificar un poco que a pesar de que la ventilación mecánica es de los principales factores no es la única que se relaciona con ello allí tenemos que la disfunción muscular del paciente de enunci se va a presentar a través de diferentes factores uno la edad de la enfermedad o la presencia de infección y sepsis dos la edad se va a corroborar con esa disminución de la síntesis y su forma de miocina rápida la ventilación mecánica en su efecto tenemos también los tiempos de hospitalización prolongados el uso de glucocortico esteroides el estado nutricional del ingreso del paciente y el uso de tratamientos como los relajantes neuromusculares estos factores se van a relacionar directamente uno con fenómenos de proteólisis destrucción de las proteínas y dos con disminución de la producción de síntesis este desbalance entre la producción y la destrucción va a llevar a los músculos a sufrir una atrofia muscular disminución de la fuerza y disfunción de la musculatura respiratoria por lo tanto el concepto de disfunción muscular asociada a la musculatura no es solamente de la ventilación mecánica sino que engloba muchos más factores de los cuales como no son visibles pues no estamos directamente enfocados en ello pero sí deberíamos como que ahora respiratorios estar optimizando esas variables es decir que el estado nutricional esté bien el uso o promover el uso adecuado de relajantes neuromusculares entre otras acciones que podemos hacer allí quisiera en este momento ondear por una de esas cinco de esos factores cuatro comorbilidades y uno que es la edad para demostrarles cómo estos factores se asocian directamente con la disfunción respiratoria el primero de eso es la edad y es que se ha demostrado a través de diferentes estudios que la presión inspiratoria máxima que refleja la función respiratoria de todos los músculos de la respiración cae aproximadamente de 0.8 a 2.7 centímetros de agua por año a partir de los 65 años y que la presión transdiafragmática va a reducirse en un 25% a partir de los 65 años esos son estudios muy clásicos de los años 90 donde se muestra que en personas comparando dos grupos de poblaciones personas jóvenes versus personas de edad avanzada la presión diafragmática máxima va a disminuir casi un 30 o un 25% después de los 65 años piensen ustedes como los jóvenes alcanzaban presiones diafragmáticas mucho más altas que las personas con edad avanzada la primera de las comorbilidades que les mencionaba anteriormente son de esas entidades patológicas que generalmente vamos a tener en esas unidades de cuidados intensivos ondeando con la entidad patológica de ingreso del paciente quienes de ustedes no han tenido pacientes con accidentes cerebrovasculares troco o ictus en sus unidades de cuidados intensivos y consideramos que estos pacientes podrían de pronto o no sabíamos que estaban asociados directamente con disfunción muscular respiratoria un estudio muy reciente en enero de este año que buscaba la relación entre la disfunción motora los músculos respiratorios y la función pulmonar de enero del 2024 nos mostraba como los pacientes con enfermedad neurológica grave tras el stroke tenían una presión inspiratoria muscular mucho inferior que los pacientes con enfermedad cerebral leve de allí concluían que esos pacientes con hemiplegia exigían una fuerza de los músculos respiratorios y una función pulmonar subóptima cuántos de nosotros no tenemos el paciente con ictus más ventilación mecánica más ventilación prolongada el paciente es con ictus mayor de 65 años más ventilación prolongada entonces cómo todos estos factores podrían inducir o potenciar la disfunción muscular en cuidados intensivos tenemos otra comorbilidad que es el lupus eritematoso sistémico que hace parte de esas patologías autoinmunes donde se comporta con fenómenos pulmonares como el síndrome del pulmón encogido y este estudio nos mostraba que esta comorbilidad hacía que o representaban los pacientes que se mostraban con menos excursión diafragmática tenían menos fuerza de contracción y tenían un menor grosor diafragmática sin embargo el efecto de los ejercicios respiratorios o el entrenamiento muscular respiratorio dirigido generaba una mejoría de la expresión contractil por lo tanto podríamos nosotros hipotéticamente también hablar sobre la importancia de estas entidades multidisciplinarias que es la terapia respiratoria la terapia física la fonoaudiología dentro de los procesos de cuidados intensivos como tercera comorbilidad tenemos la obesidad y es que esta si es un poco más clara y más conocida sabemos que la posición no fisiológica del diafragma condicionada por las vísceras abdominales genera una disminución del volumen pulmonar pero no solo eso sino los efectos lipotóxicos sobre las células contractiles que disminuyen su eficacia de contracción por último quería citar la enfermedad renal crónica que es también una enfermedad que subyace con los pacientes que ingresan a la unidad de cuidados intensivos en estudios recientes se ha mostrado como la enfermedad renal crónica en los pacientes en hemodiálisis se asocia con una disminución notoria de la capacidad pulmonar total con una preestadísticamente significativa al igual que una fracción de desgrosamiento diafragmático mucho menor y una velocidad de contracción mucho inferior los tres datos con valores de preestadísticamente significativos adicionalmente estos pacientes presentaban mayores síntomas respiratorios como lo era la disnea el hipo y la patiga general quisiera lanzar la tercera pregunta al grupo no sé si Alejandro todavía nos acompaña por acá acá estoy ¿cuál es la pregunta? vamos a preguntarle al equipo que se encuentra presente si las alteraciones de las fibras musculares diafragmáticas se pueden evidenciar ¿cuánto tiempo? a las 72 horas a las 20 horas a las 48 horas a las 92 ¿esto por qué? porque nosotros que estamos al pie de la cama creando esa función respiratoria debemos indagarnos en qué momento se puede desencadenar una disfunción diafragmática si es el paciente que está en posoperatorio cardiovascular y que lo podemos llevar en las primeras 24 horas generalmente o si nos puede aguantar hasta 7 días o si en una ventilación mecánica prolongada las fibras musculares aún se conservan vamos a redondear un poco sobre esta pregunta si ya están votando tenemos 70 votos los invitamos a votar que nos quedan 20 segundos por favor ahora esos 20 segunditos para los votos ahora si teniendo en cuenta lo anterior y dando como como respuesta a esa pregunta que nos hacíamos no siempre la ventilación mecánica es el principal factor de la disfunción muscular en cuidados intensivos y no siempre los pacientes en UCI van a estar ventilados sin embargo la ventilación mecánica que se presenta en un 40% de los ingresos a cuidados intensivos es un factor predeterminante para que se desencadene la disfunción diafragmática tenemos las respuestas por ahí Alejo sí señor ya en este momento las estoy compartiendo bueno Joan las alteraciones de las fibras musculares diafragmáticas se pueden evidenciar 23% a las 72 horas 32% a las 20 horas de la intubación e inicio del soporte respiratorio a las 48 horas tras la intubación e inicio del soporte respiratorio 43% y un 3% a las 92 horas tras la intubación e inicio del soporte respiratorio 43 48 horas muy bien muchas gracias por responder y es una pregunta que es hay un tiempo difícil de responder por los múltiples artículos que nos han evidenciado o que nos han evidenciado el inicio de la disfunción muscular en cuidados intensivos después de la intubación uno de ellos y que empezó con este tema a evidenciar la disfunción diafragmática antes de dar respuesta a la pregunta es el doctor Martín Jan Tobin quien en estudios de 1900 ya nos hablaba de que habían fenómenos de disfunción muscular en modelos animales encontró que tras el inicio de la ventilación mecánica tras la intubación e inicio de ventilación mecánica los animales presentaban una presión diafragmática supremamente inferior a las 20 horas de iniciado el soporte respiratorio y que este también iba a ser condicionado al mismo tiempo por la modalidad ventilatoria fíjense como en esta gráfica que nos mostraba el doctor Tobin al aumentar la presión de soporte y aumentar la descarga diafragmática la presión esofágica que nos representaba indirectamente la presión diafragmática se veía totalmente disminuida con presión de soporte de 30 centímetros de agua por lo tanto no solamente el inicio y la intubación la intubación y el inicio de la ventilación mecánica se reflejan con esta disfunción sino el grado de soporte respiratorio que le damos a nuestros pacientes finalmente también he encontrado relaciones directas en estos años con el modo ventilatorio y adicionalmente con aquellos pacientes a quienes se les ofrecía prueba de respiración espontánea encontrando la posibilidad del desete ventilatorio en aquellos pacientes que se les realizaba prueba de respiración espontánea intermitente y diaria y en aquellos pacientes en modalidades como ventilaciones mandatorias tenían mayor días de ventilación mecánica y menor probabilidad de desete ventilatorio la ventilación mecánica como se lo mencioné anteriormente va a tener un uso rutinario en cuidados intensivos y va a representar un tratamiento de cerca del 40% de los o se va a ofrecer un 40% de los pacientes que van a estar en unidades de cuidados intensivos va a ser la piedra angular del tratamiento de enfermedades como la infección la insuficiencia respiratoria aguda y la insuficiencia respiratoria crónica agudizada y escenarios como el SDA sin embargo al ser una estrategia o como todo tratamiento que tiene un objetivo terapéutico va a tener unos efectos deleterios dentro de ellos unos muy conocidos y que venimos estudiando hace tiempo como es la lesión pulmonar inducida por el ventilador pero un término que viene sonando hace ya varios años y que está cogiendo fuerza es la disfunción diafragmática o sea del músculo respiratorio principal asociada a la ventilación en el cual en estudios en los cuales se ha encontrado atrofia tras 20 horas posteriores a la intubación incluso en algunos textos se podía encontrar como a las 16 horas se debía reducción de el grosor del diafragma respuesta para la pregunta que hicimos anteriormente en las primeras 20 horas se puede notar esa atrofia por lo tanto es casi que menor a un día el término de disfunción diafragmática asociada a la ventilación es plan al 2004 por el doctor Teodoros y el doctor Fácil Petrov lo definían de una manera también muy cualitativa en ausencias pues ahorita de datos muy cuantitativos ellos lo definían como la pérdida de la capacidad de generación de fuerza por parte del diafragma la cual se relacionaba con el uso de la ventilación mecánica y se caracterizaba por esa atrofia muscular temprana y la disfunción contractil de dicho músculo esta tiene repercusiones directamente como lo había establecido el doctor Jean Tovín con el destete los días de ventilación mecánica e impacto negativo sobre la mortalidad es así como la disfunción diafragmática asociada a la ventilación mecánica desde un punto de vista más cuantitativo a través de la medición de la fracción de engrosamiento diafragmático nos puede o en estudios ha mostrado que se relaciona negativamente con la duración de la ventilación mecánica aquellos pacientes que tienen una fracción de engrosamiento menor del 25% como lo ven ustedes acá esos pacientes tienen una fracción de engrosamiento menor del 25% se relacionaba con mayor días de ventilación mecánica y adicionalmente los cambios en el diafragma como es el espesor del diafragma cuando se reducían más del 10% se relacionaban con menor probabilidad de liberación de la ventilación mecánica esta disfunción como se los dije es una entidad de reciente definición de gran interés para nosotros como comunidad de cuidado respiratorio y que ha generado varios artículos a nivel global donde la prevalencia puede ir entre el 30% al 80% y que va a variar de unidad en unidad y que es tan amplia la prevalencia o sea es tan tanta la diferencia entre estos datos debido a la variedad de los métodos diagnósticos que hay en el momento que son los que vamos a ver en un momento este carece de una definición técnica como estándar de oro si sabemos que hay muchas estrategias que vamos a ver a continuación para medirla pero que no tenemos en la actualidad una técnica de rutina que nos dé una definición técnica conceptual de esto tenemos que esta disfunción de pragmática antes de continuar con el tema quisiera lanzar una penúltima pregunta no sé si Alejandro nos puede colaborar por acá claro que sí ¿cuál es? si conocemos a pesar de que carecemos de una definición técnica conocemos cuál es el estándar de oro para nosotros darnos cuenta que nuestros pacientes tienen disfunción diafragmática inducida por la ventilación y acá ya la lanzamos vamos a ver cuatro opciones con con esta pregunta dentro de las cuales tenemos la ecografía pulmonar la presión inspiratoria máxima la medición de engrosamiento diafragmático pueden que haya cáscaras por ahí tenemos la presión transdiafragmática voten por favor tenemos 50 votos en este momento estamos 202 en sala o sea que nos quedan bastantes nos quedan 30 segundos por favor 30 segundos y continuamos reitero la pregunta es considerado actualmente el estándar de oro teniendo que carecemos de una definición técnica para definición diafragmática el estándar de oro para identificar esta entidad esta entidad y nos quedan 10 segundos 9 8 7 6 5 4 tenemos 135 votos por favor hay 200 personas los que faltan por favor 3 2 1 y cerramos y compartimos los resultados muy bien entonces las respuestas es considerado el estándar de oro para la identificación de discusión diafragmática asociada a la ventilación mecánica el 16% engrosamiento diafragmático el 19% presión tras diafragmática generada por la estimulación frénica 36% presión inspiratoria máxima y 30% ecografía pulmonar muy interesante la respuesta y dentro del público que está dividido actualmente a nivel global tenemos que el estándar de oro para identificar discusión diafragmática es la presión transdiafragmática generada por la estimulación bilateral de los nervios frénicos y conocemos nosotros en un país como Colombia ya que no todas las unidades de cuidados intensivos tienen acceso a esta medición por lo tanto es probable o también es de pronto considerable que por eso se da esta diferencia en las respuestas para la identificación de esta discusión diafragmática teniendo en cuenta nuevamente que el diafragma es la principal fuerza de contracción de la inspiración y que esa discusión diafragmática es asociada a la ventilación mecánica el estándar de oro como se los dije la presión negativa transdiafragmática generada por estimulación frénica estudios del doctor Watson validados posteriormente por el doctor Lange nos daban que valores de referencia menos de 10 centímetros de agua se relacionaban con el diagnóstico de esta entidad como se los dije anteriormente no todos tenemos la posibilidad de realizar esta técnica adicionalmente no contamos con el entrenamiento pero sería muy interesante observar como algunas unidades de cuidados intensivos a nivel nacional se van forjando en estas herramientas que nos permiten a nosotros tener mayor de datos objetivos como segunda opción a nivel de método invasivo que también se perfila como un estándar de oro pero muy por debajo de la presión transdiafragmática es el cambio en la presión a nivel de tubo endotraqueal también generada por la estimulación frénica externa de los nervios frénicos a nivel bilateral también descrita por el doctor Watson y validada por el doctor de Mould quienes establecieron un punto de corte menor de 11 centímetros de agua fíjense ustedes como los estudios del doctor de Mould mostraban la disfunción diafragmática en la población cuando la presión o el cambio en la presión a nivel del tubo endotraqueal era inferior de los 11 centímetros de agua allí se situaba la mayor parte de la población tenemos unos métodos no invasivos y ese que hablábamos ahora que es un poco más práctico y más accesible para nosotros en algunos escenarios es la presión inspiratoria negativa no tenemos valores de referencia para diagnosticar disfunción diafragmática asociada a la ventilación puesto que este representa la musculatura a nivel global esta esta medición se viene manejando desde el 2002 a través de datos de la ATS y la ERS y por último tenemos no como estándar de oro pero si una que se perfila como método no invasivo y que ha estado en tendencia en los últimos tiempos la ecografía pulmonar gracias a sus aportes en el hallazgo de esta entidad cuando hablamos de la ecografía pulmonar hablamos de tres tipos de técnicas el grosor diafragmático la fracción de engrosamiento diafragmático y la verticalidad en la que se mueve ese diafragma o sea la excursión diafragmática los tres han tenido estudios de referencia para identificar disfunción diafragmática asociada a la ventilación sin embargo el grosor diafragmático por sí solo no ha mostrado una correlación directa con los estándares de oro que es la presión transdiafragmática generada por la estimulación de los nervios plénicos bilaterales y tampoco con los cambios de presión a nivel del tubo endotraqueal sin embargo la fracción de engrosamiento del diafragma y la excursión diafragmática sí han mostrado relación directa con estos estándares de oro por lo tanto se perfilan como dos potentes hallazgos importantes para la identificación de este fenómeno la fracción de engrosamiento deducida a través del grosor inspiratorio menos el grosor expiratorio sobre el grosor expiratorio con un valor de referencia entre el 30 el 40% se puede perfilar como identificador de la disfunción cuando se encuentran valores menores del 20% y la excursión diafragmática cuando se encuentra en valores menores a un centímetro de un centímetro a 14 centímetros perdón milímetros de 10 milímetros a 14 milímetros porque es importante de citar esta identificación puesto que la disfunción diafragmática asociada a la ventilación se relaciona directamente uno con mayor día de estancia en cuidados intensivos y mayor número de días en hospitalización dos mayor número de días de soporte respiratorio invasivo tres esto dos comorbilidades o factores perdón se van a asociar también con mayor porcentaje o prevalencia de reintubaciones menor porcentaje de éxito en el destete ventilatorio y un dato adicional es que podría estar relacionado con el mayor número de tasas de tracheostomía lo que impacta directamente en la mortalidad estudios del doctor Demull también mostraban el tema de las tracheostomías y es que en los pacientes que presentaban disfunción diafragmática definida como unos cambios en la presión alrededor del tubo endotraqueal en la en la presión alrededor del tubo endotraqueal se relacionaban con mayor número o porcentaje de tracheostomía realizada sin embargo el dato no es estadísticamente significativo y faltan más estudios de pronto que nos puedan corroborar estas hipótesis tras dar estos conceptos de disfunción diafragmática y mostrar su importancia tenemos que la prevención de la disfunción muscular respiratoria en UCI que en gran medida depende de los cuidados respiratorios la podemos trabajar a través de tres escalones de prevención la prevención primaria la prevención secundaria la prevención terciaria en esa prevención primaria vamos a buscar que los pacientes tengan condiciones de vida saludable y mantenimiento de las enfermedades que no lleguen a cuidados intensivos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica descompensada de entrada con disfunción diafragmática en estados avanzados vamos ya en instancias de cuidados intensivos a valorar la posibilidad de evitar la intubación siempre y cuando sea posible y no retrase los tratamientos vamos a buscar promover instructivos y guías de protocolos de liberación temprana de la ventilación mecánica y protocolos de mínima sedación siempre y cuando sean posibles con el fin de impactar esas variables que se relacionan directamente con la disfunción de la musculatura en UCI como segundo prevención secundaria vamos a tener ese paciente que desarrolla disfunción diafragmática en UCI pero en el cual la identificamos tempranamente yo creo que acá con la respuesta que dábamos hace un momento que era de pronto tan tan diferente en las respuestas quiero que nos quede como claro el concepto de que debemos identificar tempranamente a través de las mediciones cuantitativas como la presión inspiratoria negativa en ocasiones también relacionada como NIF y migrar a realizar ecografía pulmonar dentro del equipo que tenemos actualmente en Química Somer Río Negro estamos migrando a que los terapeutas promuevan esta identificación temprana entrenamientos en ecografía pulmonar que posteriormente van a desarrollarse como modelos de instructivos que nos permitan hacerlo de manera cotidiana en nuestras unidades y como tercer punto o como prevención terciaria tenemos esos pacientes que desarrollaron disfunción muscular respiratoria en cuidados intensivos en estados avanzados de disfunción y en quienes nos va a tocar buscar una rehabilitación o mecanismos de rehabilitación de esa musculatura no siendo más nos queda una brecha muy grande unos retos muy grandes y aparte de este tema podríamos creo que hablar mucho más tiempo pero quise ser muy puntual por el tiempo que disponemos sin embargo es considerablemente importante hablar sobre el tema de rehabilitación y el tratamiento de la disfunción en próximos espacios por último quisiera hacer una pregunta abierta al público y es como identifican ustedes en sus unidades principalmente en Latinoamérica o en Colombia como identifican ustedes la disfunción diafragmática y ustedes como impactan y como la previenen en sus unidades de cuidados intensivos acá lanzamos ya la pregunta aquí tenemos dos opciones en aras del tiempo como es una opción de respuesta pueden escribirla en el chat para que la veamos y de una vez escribamos porque las respuestas que nos queden recopiladas acá nos toca abrirlas en otra parte para verlas entonces si quieren pueden responder brevemente en el cuestionario o en el chat pueden responder como para poder analizar su respuesta y finalmente abrimos un espacio para aportes adicionales si hay preguntas que podamos resolver si hay aportes adicionales de la comunidad que se conectó y con nosotros bienvenidos muchas gracias Joan excelente presentación muchas gracias bueno estamos abiertos a sus preguntas yo creo que el tema además de interesante controversial y bueno estamos abiertos a aquí que aprovechen la presencia de Joan para resolver ciertas dudas que en el chat estaba viendo que había como confusiones divididas las respuestas y muy con mucha cascarita como lo dijiste si también aprovechamos ese espacio mientras hay comentarios en el chat para agradecer a la AMSI por abrirnos estos espacios y sobre todo al comité de rehabilitación interdisciplinar quienes estamos comprometidos con la mejoría continua de los procesos de rehabilitación en las unidades de cuidados intensivos a nivel nacional gracias Joan tenemos Gladys una pregunta de Marcela Barahona la ves para plantearle ya te digo ya la veo listo Marcela Barahona nos pregunta Joan la disfunción diafragmática puede presentarse en pacientes con ventilación no invasiva claro es una pregunta muy interesante y estudios anteriores nos han mostrado que el fenómeno de disfunción diafragmática está relacionada directamente con el reposo diafragmático sabemos que cuando los pacientes requieren ventilación mecánica para el reposo muscular pues es una estrategia válida para evitar la fatiga o disminución de las contracciones musculares ineficaces sin embargo cuando el paciente ya sale de esta fase aguda y nosotros soportamos a los pacientes continuamente podríamos estar dando mayor soporte a la respiración induciendo disfunción diafragmática si se ha establecido muchas gracias Marcela y de paso un saludo por ahí bueno en cuanto a las respuestas joan maria alejandra nos dice inicialmente o a simple vista la disociación toraco-abdominal la presencia de aumento del diámetro abdominal nosotros nosotros en la unidad siempre realizamos intervención desde la parte respiratoria a los pacientes con en las doce primeras horas de reposo sin importar la patología enfatizamos en los pacientes de cirugía o patología abdominal los neurológicos y de patología respiratoria de base muy interesante pero también a lo que queremos llegar y migrar es que como cuidados respiratorios es muy bien que identificamos esos signos clínicos de disfunción muscular como lo veíamos en las primeras slides que hablábamos de anatomía pero es importante que migremos a la parte de prevención inicial antes de que los pacientes nos presenten estos síntomas generalmente para que ellos lleguen a presentar síntomas ya tuvieron que haber pasado por pérdidas significativas de las fibras musculares tipo 1 o de contracción rápida entonces es muy interesante esa respuesta y quería acomodar esa aporte bueno Thalía nos responde en patologías restrictivas y obstructivas ah bueno es una pregunta Joa y obstructiva ¿cuál presentaría mayor incidencia de disfunción diafragmática? ¿estás con el micrófono cerrado? el micrófono cerrado ahí ya listo hola una pregunta muy válida muy interesante y que nos da muchas hipótesis sin embargo tener el dato el dato de la incidencia diferenciado por fenómenos obstructivos o restrictivos es muy complejo es muy difícil incluso lo que vimos anteriormente en las diapositivas es más diferenciado por entidades patológicas individualizadas y generalmente la disfunción va a ser individualizada lo que nosotros tenemos ahí en los datos son promedios pero no tenemos como tal ese dato o por lo menos yo no tengo el dato de la incidencia diferenciado por entidad obstructiva y restrictiva bueno un compromiso para más adelante nos dicen que sería excelente hablar sobre la rehabilitación de estos pacientes con difusión diafragmática en pacientes con ventilación prolongada una pregunta de Sergio o Joan qué estrategias utilizan ustedes para fortalecer la musculatura respiratoria en pacientes intubados excelente pregunta y creo que como lo mencionaba también en el comentario anterior una sesión para hablar de cuál es el tratamiento o el mecanismo o manejo de la distinción diafragmática se nos podría ir aquí otra sesión y más cuando no hay un tratamiento directo sino que el tratamiento apunta a la debilidad asociada a cuidados intensivos generalmente lo que hacemos es movilización temprana del paciente promover modos ventilatorios espontáneos por encima de los modos ventilatorios controlados promover protocolos de mínima sedación donde el paciente pueda promover su respiración espontánea promover diariamente si es posible la valoración de pruebas de respiración espontánea son esos factores fundamentales que se han notado que impactan y que realizamos en nuestra unidad de pruebas intensivas de clínica SOMER en los pacientes bajo ventilación mecánica sin embargo reitero no es una estrategia directamente sobre la disfunción muscular sino sobre la debilidad adquirida en UCI listo perfecto bueno les recuerdo que desde el comité de rehabilitación interdisciplinar en el mes de mayo tenemos una charla específica de lo que es rehabilitación y manejo de los músculos respiratorios bueno nos pregunta Franco ¿hay alguna estrategia en específico para recuperar la musculatura diafragmática cuando se realiza cuando se requiere realizar destete? interesante y es muy similar a la pregunta anterior anterior sin embargo cuando leía algunos artículos es interesante como en Europa y América está tomando fuerza lo que es la estimulación de los nervios frénicos para evitar esta disfunción diafragmática situación pues que o escenario que no tenemos nosotros aún y que ojalá en algún momento lo podamos llegar a tener como tal pero es muy similar a la pregunta entonces la respuesta a la pregunta anterior entonces la respuesta es muy similar sí bueno aquí hay preguntas sobre ya más de intervención de rehabilitación sobre dispositivos como el trishock como el incentivo yo creo que la vamos a dejar para mayo no se pueden perder la la charla de mayo indudablemente yo creo que vamos a hacer ahí como un panel de expertos para para manejar este tema y nos nos pregunta pero que pena ahí con esa pregunta que hacían yo le agradezco a la persona que hace la pregunta porque uno de los de los objetivos de esta charla es también concientizar de que no toda la disfunción diafragmática es del paciente intubado y en ventilación mecánica y la disfunción diafragmática se da también en el paciente fuera de la ventilación mecánica que tiene ventilación mecánica no invasiva con soportes muy altos o en aquel que ingresa con disfunción diafragmática por una entidad patológica con causa definida como el SLPOP o el Guillain-Barré cierto o aquel que está extubado pero que tiene enfermedad renal crónica obesidad que tiene una edad avanzada entonces como tú dices déjalo para mayo el tema pero muy me agrada mucho la pregunta porque estuvo muy alineada con los objetivos de la charla bueno Joan y te preguntan ¿qué opinas de la electroestimulación como estrategia terapéutica? yo creo que sí yo creo que la electroestimulación de la pared torácica es una estrategia que hemos tenido a través del tiempo en las unidades de cuidados intensivos que falta soporte de pronto en la literatura y que nos ha correlacionado directamente con disminuir notoriamente el síndrome de debilidad de Nussi pero que es un pool de esas herramientas que en nuestro medio podemos utilizar y que es de las que menos impacto negativo va a tener en el paciente ¿cierto? entonces a pesar de que la evidencia la evidencia actual no nos relaciona una disminución significativa en esa disfunción muscular en los días de estancia creo que es una herramienta que no genera tantos efectos adversos y que podemos seguir investigando aplicándola para tener resultados en un futuro y en ese momento tener como más bases para decir si eso sí o netamente estamos perdiendo el tiempo porque también es importante optimizar la estructura del trabajo ¿cierto? sí y claro bueno no veo más más preguntas la verdad es que les agradezco la asistencia y yo creo que ah bueno aquí está una última no te dejan Joan no quiere que te vayas colocar a los pacientes en modos espontáneos y están despiertos y están despiertos a caminar para rehabilitar evitando debilidad muscular ¿tendrá eventos adversos? los eventos adversos van a estar intrínsecos casi que en todas las maniobras terapéuticas que tenemos claro que si sacamos el paciente a caminar intubado tenemos riesgos directos de desplazamientos incidentales de los dispositivos incluso del tubo endotraqueal y tenemos riesgos de caída del paciente tenemos incluso riesgos del personal sanitario ¿cierto? si no es algo en conjunto y bien protocolizado pero también la ganancia de esta actividad es sumamente importante y es así está muy solidificada en la audiencia científica de que hace parte de los eventos de movilización temprana la bipedestación del paciente y la posibilidad de deambulación de esta pregunta cabe resaltar que el diafragma no solamente es para respirar sino que una adecuada interacción entre el ventilador que permita un adecuado desplazamiento diafragmático va a permitir un tono postural adecuado para los pacientes durante la rehabilitación entonces gracias por la pregunta muy interesante bueno aquí nos dicen que con ayuda del equipo interdisciplinario es mucho más fácil ¿no? trabajando todos y eso es fundamental y es de lo que mencionábamos inicialmente el trabajo para la rehabilitación es multidisciplinario y es casi que imposible realizarlo en una sola persona ¿cierto? más cuando son pacientes en cuidados intensivos sí señor bueno ¿qué más? acá no se entiende que en modos espontáneos se logra disminuir la disfunción del diafragma ¿qué opinas sobre el PCN? la PCN la lesión auto-infringida claro un término también muy muy nuevo y que tomó mucha fuerza durante la pandemia por COVID-19 el SILI o la lesión pulmonar auto-inducida por el paciente la relación que este podría tener con el diafragma es clara y es una no solamente lesiones a nivel del paréntema pulmonar a veces trauma pulmonar sino que por su correlación directa con el diafragma y aumento de la contractibilidad podría verse en escenarios de fatiga la presencia de pérdidas importantes de fríos musculares tipo 1 de contracción rápida entonces hay una relación directa con ello sin embargo es un término muy muy nuevo también dentro de comillas muy nuevo que vale la pena indagar más sobre él y la invitación para todos es a apoderarnos de estos temas cierto no esperar que vengan de Europa y de América sino realmente desde nuestra comunidad latinoamericana poder ir trabajando en estas investigaciones listo muchas gracias bueno antes de terminar les recuerdo afiliarse a la ANSI recuerden que la ANSI somos todos y una última pregunta ¿qué relación y qué evidencia hay sobre cánula de alto flujo y disfunción diafragmática? que tengan este momento fresca no la realmente la la cánula nasal de alto flujo que brinda muchos beneficios desde el punto de vista también tanto teórico como práctico que son picos flujos inspiratorios por encima del pico flujo inspiratorio normal de una persona y que ese flujo nos brinda un soporte respiratorio podría contribuir uno al descanso pulmonar pero cuando ya los tenemos muy soportados así como hay descanso pulmonar supondría hipotéticamente reitero hipotéticamente porque no conozco la evidencia sobre disfunción diafragmática relacionada con la cánula nasal de alto flujo en escenarios donde el paciente ya no la necesite y le brindemos soporte uno podría decir venga estamos haciendo más daño del beneficio que estamos otorgando es muy interesante muchas gracias por la pregunta listo bueno la invitación es para que hagan parte del ANSI y los invito cordialmente a nuestro congreso 6, 7, 8 de junio en la ciudad de Pereira nos esperamos va a estar buenísimo acuérdense que el ANSI somos todos y en el grupo de rehabilitación y terapia todos hacemos parte de esos pacientes críticos y de esa intervención no me queda sino agradecerle a Joan excelente presentación y abrimos mejor dicho con broche de oro para seguir de aquí en adelante con todos estoy abierta para cualquier cosa que necesiten desde la ANSI con mucho gusto y pues me preguntan que si el congreso se va a transmitir en es híbrido corrígeme Alejandro creo que si va a ser híbrido cierto no va a ser presencial va a ser presencial sí o sea que los esperamos a todos en Pereira porque los que estemos allá vamos a disfrutar de este super evento el evento de cuidado intensivo el 2024 24 sí la vamos a sacar del estadio y vamos a mejor dicho super pero bueno qué pesar de todas maneras Guadalupe échese la rodadita para Pereira y allá la esperamos de verdad que yo muchas gracias y muy buenas noches gracias por la asistencia y que me dio los bendiga gracias buenas noches hasta luego gracias a todos y feliz noche gracias